¿Qué tal amigos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Si a lo mejor este 2019 no pudiste comprar el vehículo de tus sueños o el vehículo que quiere tu familia, pues aquí te voy a presentar las 5 mejores opciones para el próximo 2020. Esto es Top 5, Exhibit del segmento C para 5 ocupantes. Vamos con este video. Tengo que aclarar algo antes de empezar este video. El orden en el que aparecen cada uno de estos productos no representa superioridad o inferioridad. Sencillamente estas son las mejores opciones dentro de nuestros diferentes mercados para el próximo 2020. En la posición número 5 y definitivamente debe estar en este listado es el Mazda CX-5. De este producto como tal encontramos versiones Touring, Grand Touring, Grand Touring LX y Grand Touring Signature. Para mayor comodidad y facilidad de todos vamos a dejar las versiones y los precios en la descripción de este video. El Mazda CX-5 se ha ganado un puesto en este Top gracias a su proactividad y tecnología de seguridad. Mazda CX-5 como tal equipa 3 diferentes motores, eso sí dependiendo la versión. 2 litros, 2.5 y 2.5 turbo de presión dinámica. En el 2 litros tenemos 154 caballos de potencia, 188 en el 2.5 y por último en el 2.5 turbo, 228 caballos de potencia. Para todas las versiones se acopla caja automática de 6 marchas. Una de las ventajas significativas del Mazda CX-5 para los diferentes mercados es que desde la versión base ya tenemos muy altos estándares en temas de seguridad. Contaremos de serie con ABS-EVD-VA, control dinámico de estabilidad y mitigación antivuelco. Contamos con sistema de control de tracción, sistema de función de freno con accionamiento electrónico con auto-haul, sistema de luces automáticas y cámara de retroceso, sensores activos de parqueo menos en las versiones Touring y cámara de retroceso. Aquí ya tenemos todos los argumentos para comprar este producto a ojo cerrado. Tenemos 6 airbags, 2 delanteros, 2 laterales y 2 de cortina hasta la segunda fila de asientos. El sistema de pedal y la columna de dirección es colapsable. Tenemos 5 cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensionador, limitador de fuerza y son inerciales. Aparte de estos 5 pollacabezas con un diseño que reduce las lesiones cervicales. Este Mazda CX-5 es perfecto para aquellas familias que viajan frecuentemente, ya que su garantía se acomoda a ello. 3 años sin límite de kilometraje. Por esta y por muchas razones, el Mazda CX-5 es uno de nuestros favoritos y hace parte de este top. Número 4. Toyota RAV4. Del Toyota RAV4 encontramos 3 diferentes versiones. El Limited 4x2, el Limited 4x4 y el 2.0 XLE. Quiero recordarles que los precios y las versiones aparecerán en la descripción de este video. Los motores acoplados para las diferentes versiones es un 2 litros y un 2.5 litros, ambos naturalmente aspirados. El 2 litros entrega 170 caballos de potencia y el 2.5 204 caballos de potencia. El motor 2 litros está acoplado a una caja continuamente variable de 10 marchas. Podremos conducir con esta de forma secuencial. Por otro lado, para la versión 2.5 tenemos una caja automática secuencial de 8 marchas. Esta es convencional de piñones. El Toyota RAV4 también es uno de nuestros recomendados por la longevidad de dicho producto. Aparte de esto, desde la versión base encontramos tecnologías en proactividad y seguridad. Este es una ayuda de control de tracción cuando tenemos el remolque enganchado. Cuando hablamos de seguridad activa, también contamos con sistema de frenos ABS, EBD y VA. Esto es para nosotros sistema de frenos con antibloqueo, distribuidor electrónico de frenado y sistema que precarga el sistema y nos da relación al momento de frenadas en emergencia. En seguridad pasiva tenemos una carrocería con tecnología TNGA, la nueva plataforma global de Toyota. Una estructura 23% más reforzada conforme a las generaciones de la versión 2018. Igualmente que el Mazda CX-5 tenemos 5 cinturones de seguridad de 3 puntos con pretencionador y limitador de fuerza. En cuanto a sistema de airbags, aquí contamos con 7 desde la versión base. Dos frontales, dos laterales y dos laterales de cortina hasta la segunda fila de asientos y uno de rodilla para el piloto. Cuando hablamos de tema conectividad y amenidades para nuestras familias, contamos con una pantalla multimedia TFT de 7 pulgadas en las versiones 2.5. En la versión 2 litros, una pantalla multimedia TFT de 4.2 pulgadas. Hay que aclarar algo también muy importante. En las versiones del Mazda CX-5 no contamos con Android Auto y Apple CarPlay, solamente las versiones tope de la gama. Aquí en Toyota ya contamos con estas pantallas con sistema de Android Auto y Apple CarPlay. La garantía de este producto son 5 años o 120.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Entonces ya sabes, si a lo mejor en 3 años necesitas recorrer más de 120.000 kilómetros, el vehículo recomendado para ti es el Mazda CX-5. Si a lo mejor en 3, en 4 o en 5 años no has recorrido los 120.000 kilómetros, el RAV4 es el vehículo que estás buscando. En la posición número 3 y ganando muchísimo terreno, por lo menos aquí en Colombia, es el Subaru Forester. De este producto como tal, para los diferentes mercados existen 5 diferentes versiones. La 2 litros Style, 2 litros Dynamic, 2 litros iE-Sike, 2.5 Advance, 2.5 Limited y 2.5 E-Sike. Este producto al igual que el RAV4 monta dos diferentes motores naturalmente aspirados, 2 litros y 2.5 litros. El 2 litros entrega 154 caballos de potencia y por otro lado el 2.5 182 caballos de potencia. La ventaja de este producto como tal es que desde la versión base encontramos sistema de tracción All-Wheel Drive. No solamente está limitado a que sea All-Wheel Drive, sino que es el mejor del mercado. Aparte de todo esto, tenemos distribución de torque activo. Lamentablemente, aunque este vehículo aquí es 100% recomendado, no recomendamos este producto para la reventa, ya que es muy castigado en los diferentes mercados. Normalmente suele perder mucho dinero a los dos años de compra, pero hemos decidido incluir al Subaru Forester por la relación costo-beneficio. Tienes más por tu dinero. Desde las versiones bases encontramos sistemas de seguridad tales como el ABS y el EBD. Tenemos sistema de control de estabilidad y vectorización activa de torque. Sistema de freno de estacionamiento electrónico con auto-hold. El subchasis y el soporte del motor son colapsables. También contamos con 7 airbags, 2 frontales, 2 laterales, 2 laterales de cortina hasta la segunda fila de asientos y 1 de rodilla para el conductor. Pantalla multimedia de 6.5 pulgadas en la versión 2 litros está ahí. Desde la versión 2 litros Dynamic hasta la versión 2.5 A-Sight es de 8 pulgadas. Todas incluyen Android Auto y Apple CarPlay. Actualmente de forma tímida, el Subaru Forester está demostrando ser el mejor de este segmento. Continuamos en la posición número 2 y hablaremos del Honda CR-V. Del CR-V primero que todo hay que aclarar que hay un problema bastante grave con un lote con motor 1.5 turbo, el cual filtra agua en la recámara de aceite. También tenemos que aclarar que los motores de 1.5 litros turbo generan problemas con temperaturas muy bajas. Por esta razón, para América Latina, exceptuando algunas regiones de Argentina y Chile, este es 100% recomendado. Sin embargo, queremos destacar las versiones con motor 2.4 litros naturalmente aspirados. Y aquí hablaremos precisamente de esto. Aquí contamos con dos motores, EXL 1.5 y es tecnología turbo. Este entrega 190 caballos de potencia, realmente muy bueno. Es mucha potencia para un 1.5 litros, pero ya sabemos que es mejor prevenir que curar. Por otro lado, y en la versión recomendada, tenemos el motor CD Plus de 2.4 litros y entrega 186 caballos de potencia. La transmisión de este producto como tal es CBT, continuamente variable. Simula las velocidades. Decidimos integrar este producto en este top ya que es el más seguro de esta categoría. El Instituto de Seguros para la Seguridad Vial en Estados Unidos le dio esta máxima calificación. En tema seguridad, contamos con sistema estabilizador del vehículo y control de tracción. Tenemos distribuidor electrónico de frenado y asistencia de frenado de emergencia. Desde la versión 2.4 contamos con cámara de retroceso, sistema monitoreo de presión de los neumáticos, faros con tecnologías LED. Tenemos 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 laterales de cortina hasta la segunda fila de asientos. 5 cinturones de seguridad. La habitabilidad y el diseño de este producto son realmente los fuertes del mismo. Cuando hablamos de tema multimedia tenemos dos pantallas disponibles, 8 y 7 pulgadas. El fuerte definitivamente de este producto para nuestros diferentes mercados. Pensando que un motor de 1.5 litros turbo genera cierto tipo de inconvenientes, tenemos una garantía total proporcionada directamente por Honda. Mantenimientos y repuestos sin costo alguno. La garantía total aplica en 2 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Pero la garantía total de este producto son 100.000 kilómetros o 3 años, lo que primero ocurra. Por último y muy recomendado, el Seat Ateca basado en la misma plataforma del Volkswagen T1. Aquí ustedes se preguntarán qué pasó con el Kia Sportax y con el Ford Escape. Sencillamente el Ford Escape va de salir del mercado y el Kia Sportax desde las versiones bases vienen desde dos airbags y sin sistemas de tracción y sin sistemas de estabilidad. Así que no recomendamos vehículos que desde las versiones bases les quitan todas las ayudas tecnológicas en proactividad de seguridad. Queremos plantarnos en una posición que los vehículos deben ser seguros desde las versiones bases. La seguridad estructural del vehículo y la seguridad de toda tu familia no es negociable. Por eso saltamos hacia el Seat Ateca, ya que comparte plataforma con el Volkswagen Tiguan. Y ambos de estos productos hacen parte del segmento C, así que recomendamos tanto el Volkswagen Tiguan como el Seat Ateca. Hablemos de versiones, principalmente una única versión. Esto sí, dependiendo el país. Tenemos un motor turbo diesel de 2 litros. Este entrega 143 caballos de potencia y 320 Nm torque. Este es un motor más que suficiente para mover un vehículo del segmento C. Una de las ventajas más grandes de este producto, conforme a toda su competencia, es que contamos con caja DSG de 6 marchas. Caja automática de doble embrague. Si alguna vez has visto un Seat Ateca, inmediatamente vas a comprender que el interior es lenguaje de Audi. Así que sí, señores, el Seat Ateca tiene características de Audi. Aparte de esto, es uno de los más económicos en nuestros mercados. Lo único que me preocuparía del producto, y dependiendo el país, es el sistema de tracción 4x4. Actualmente la versión Style es únicamente tracción 4x2, relación hacia las ruedas de adelante. De resto, este de aquí es un excelente producto. Sin embargo, por menos de 90 millones de pesos moneda colombiana o 25.714 dólares, no puedes pedir más. Aparte de esto, tengo que decir algo muy importante, que Latin NCAT le dio 5 estrellas en ámbito seguridad. Y de eso se tratan nuestros recomendados, que aunque estás pagando un precio bajo por el producto, desde la versión base ya tiene todos los aditamentos y cuestiones de seguridad. Recordemos que la seguridad estructural de tu producto y la seguridad de tu familia no es negociable. Por esta razón, y sin más preámbulo, contamos con 7 airbags, 2 frontales, 2 laterales, 2 laterales de cortina hasta la segunda fila de asientos y uno de rodilla para el conductor. Tenemos sistema de freno de discos delanteros y traseros con ABS, programa electrónico de estabilidad ESP. Tenemos sistema de bloqueo electrónico diferencial con asistente de tracción dinámica. Como tal, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos con pretencionador. Sistema de dirección dinámica progresiva dependiendo las revoluciones y la velocidad del vehículo. Por último, contamos con sistema de freno de accionamiento electrónico con auto-haul y también ayuda de arranque en pendientes. También contamos con muy buen sistema multimedia, Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link. Luces ambiente, cámara de reversa y sensores traseros con ultrasonido. Hay quienes les gusta mucho este tema y desde esta versión, con este precio, ya tenemos techo panorámico de cristal que llega hasta el final de la segunda fila de asientos. Por esta razón, en cuanto a relación costo-beneficio, este sería el producto más bien logrado de todos en este top. ¿Qué quiero decirte? Por este precio no vas a encontrar algo similar en el mercado. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, esto fue Top 5 vehículos del segmento C para familias recomendados para el año 2020. No siendo más, nosotros nos vemos en una próxima ocasión y por favor déjame en los comentarios si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo o qué otro vehículo quieres que haga parte de este top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!